Música Menos mal Ah, la pelotita El equipo de Bruno, ¿no? Si, es la idea, es la idea Es un cruzado contra Bruno El primer encuentro de esta temporada El que vino de perder contra Bueno, yo voy avisando que voy ganando una 0 con el de Gio O sea, sos demasiado rápido el Kevin Kevin está jugando un partido aparte, empezó Dando a sonar medio loco Ya, ganó una 0 Shit Ojalá no nos hayamos equivocado en decir Que el espectáculo esté garantizado ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Alto Caño! ¡Alto Caño! ¡Alto Caño me hizo! ¡Alto Nota, boludo! 0-7 minutos igual de Bufarini Bufarini, ¿no? Si, a ver Se metió para adentro Y... La metió a 3 ¡Ah! Este puente tiene delantera ¡Ah! 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 ¡Yo vi, boludo! ¡Ah! Yo aporté para que le pegue con todo Y mirá lo que hizo el otro ¡Oh! ¡Y Black! ¡Uff! Más allá de cómo terminó el partido O cualquier otro O Black me está encantando, ¿eh? ¡Ah! ¡Vale, como viene! ¡La bola! ¡La bola! ¡La bola! Sí, rebotó en alguien aparentemente No sé en quién ¡Oh Black! ¡Qué bueno que es roncable, boludo! ¡Le va a pegar otra vez! ¡Oh Black! ¡Uff! ¡Shit! ¡Oh Black! Le va a estar pegando hasta que sea gol, ¿eh? ¡Uff! ¡Uff! Eso fue más o menos Takahara tratando de hacer una skill, boludo ¡Oh! 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 Al menos resistí más que con Pablanga Con la Prianca, ¿no? Bueno, con Pablanga No tenía a Black en el arco Creo que si hubiera tenido a... Ay, ¿cómo se llamaba? Keylor Navas ya me hubiera hecho tres goles más o menos ¡Oh Black! ¡Ay! ¡Te sacas de encima uno! Pero parece que te vienen tres a marcar la A, puta madre, ¿eh? Dale, ¿eh? ¡Ahí está! Uno te arregla la cagada y otros tres la cagan, boludo ¡Oh! 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 No estás grandes, Maxi, querido No estás grandes Tampoco estás ganando 4 a 0 ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, señor! ¿Cómo que no? ¡Pero si se cayó solo! Con las faltas que colan en este juego ¡Ey! Partido muy parejo, por lo que se ven las estadísticas ¡Básicamente! 9 a 0 en tiros O sea, no... No es muy a favor de uno u otro Está ahí parejito Eso es exactamente lo que quería hacer Tienes a pegar el... Pero exactamente, ¿eh? No, no es algo muy diferente lo que quería hacer ¡Tres años, Castillo! ¡Hola! ¡No, papá! ¿Por qué? Yo no te dije que le pegues Me venía corriendo desde la casa de mi vecino Al... Al mío Bueno, te espero para jugar, Maxi Dale ¿Vale? Tenía 4, vamos ¡Oh, Black! ¡Eh, dentro, Molín! ¡La concha de tu hermano! ¡Sopere! ¡Ay, sí! Salió bien eso ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, carajo, todavía! O sea... No piden explicación de por qué vamos uno a uno con un tiro al arco mío, nada más, ¿eh? No piden explicación... Bueno, sí, o Black se llama la explicación, nada más Solamente o Black se llama ¿Hizo el gol? Messi Isco No, Isco hizo el de él, perdón Estaba viendo el autor del gol del... No, ahora no El autor del gol del equipo de Bruno estaba viendo yo Buah, boludo, la forma física está regalada ya Y así de rápido, todo, termina en nada, defiende la posibilidad de ataque Uuuuuu Bueno, ahora se justifica un poco más, al menos son dos tiros al arco No, último minuto no, amigo El balón que tenga fácil a las manos del arquero No se pueden cometer errores, por eso el arquero desvía el balón ¡Sí, sabía que iba a salir por ahí! ¡Uh! Che, ¿cómo cambió la...? ¿Cómo hizo comba esa pelota, boludo? Pensé que se iba más afuera, ¿eh? Sí hizo, sí, mirá la comba que hizo, ¿cómo que no? ¡Uh! Menos mal, boludo ¡Ahí está! ¡Ehhh! Me lo he colocado ahí ¡Uh! Yo no, yo no te lo puedo decir, yo no entiendo Fue un milagro, milagro lo mío, ¿eh? Milagro lo mío ¡Milagro lo mío! ¡Milagro lo mío! Milagro lo mío No entiendo